A ver, vamos, tres, dos, uno... Oh, Julieta mía, ¿cómo puedes haber hecho esto? Sobre todo por amor. A ver, que entre Romeo, ¿sí? Por favor. Julieta, Julieta, te quiero. A ver, vamos, tres, dos, uno... Gracias. Este... A ver... Buenas, vengo a por el papel de Julieta. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Leo mi texto? Sí, sí, por favor. Tres, dos, uno... Sal, aléjate de aquí, que yo no quiero partir. ¿Qué es eso? ¿Una copa comprimida en la mano de mi fiel consorte? El veneno no lo veo. Felicidades. Bueno, Romeo, que sea Seymour. Y claro está, Julieta tiene que ser ella. Eres tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Aquí brindó para mis amores. Oh, piel botical. Los comandos están activos. ¿Dónde estoy? ¡Romeo! ¡Romeo! Despierta. Probaré el veneno que quedan en tus labios. Despierta. No funciona. Bendita daga, déjame morir. No funciona, no funciona, no funciona, no funciona. No funciona. No funciona, no funciona. Deepula. Busca resa. Un momento. ¿Y Romeo? ¿Qué es Romeo? ¡Ayuda! ¡Romeo! Que hay que llamar a la policía. Romeo. Por favor. ¡Gracias por ver el video! ¡Hola! ¡Hola! Yo estoy en la Plaza Mayor de Salamanca. ¡Gracias por ver eso! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vasí! ¡Anhala, como lo soltrono, pezado! No? No. Ah, no. No se hagan. No se hagan. No se hagan. Marco, Marco, rapidamente. Si, lo voy a decir. Si, lo voy a decir. Si, lo voy a decir. Si. Y ahora. En. Un. 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 Gracias por ver el video